Buenas, en este video veremos como editar las camisetas de Sudamérica Vamos a editar Equipos Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Como ven, yo solamente he editado lo que es el logo del pecho Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pueden dibujar o importar una imagen Yo voy a importarla Como por ejemplo Antes de importarlo Así viene la camiseta de Brasil Se restablecen los valores Así es como viene la camiseta de Brasil Ahora vamos a logotipos Logo de pecho Importar imagen Buscamos nuestra imagen Aquí está la imagen La imagen Su medida es de 384 x 384 Solamente la guardamos Donde ustedes deseen Y yo la tengo guardada aquí La voy a pegar encima nomás Con el número 18 La voy a pegar encima Desear suscribir los datos Si Se van escudos Le quitan el escudo Le ponen no Y ahí está la camiseta Y ahí está la camiseta Con respecto al número El nombre del pantalón Ya Ustedes me lo editarían Le ponen color verde Si no les gusta Ningún de estos colores Pueden crear su propio color Aquí El color que a ustedes les guste Le pueden poner Lo seleccionan Listo Igual con la Con el número de atrás Igual El número del pecho Derecha o izquierda El pantalón También le ponen El color que quieran Yo escojo blanco Nomás Y el escudo Ya Lo ponen en el no Ya no es necesario El escudo Y ahí está la camiseta Solamente editado Lo que es el pecho En la camiseta de Brasil Ya si deseo Editarlo todo Por ejemplo aquí Lo tengo editado todo El pantalón Como el logo de pecho Lo único que tendrían que hacer Es lo mismo Estampado Logotipo Lo único que tendrían que hacer aquí es Seleccionar El logo Por ejemplo La manga No lleva logo En esta selección Solamente los pantalones Por ejemplo Logo Pantalón derecho Vamos a elegir Buscamos la imagen Lo único que tendrían que hacer aquí es Lo único que tendrían que hacer aquí es Listo, la imagen mide 128 x 128 Guardar, si, yo lo voy a guardar encima Está guardado Bueno, como yo la tengo ya agregada Simplemente se pega encima Ahí está Para el resto sería lo mismo Si desean poner el logo en la media También lo mismo sería 128 x 128 mide la imagen Lastimosamente para el brazalete del capitán No se puede poner logo Si desean poner logo al brazalete del capitán Ahí ya necesitarían un parche Bueno, eso serían todas las elecciones de Sudapérica Como en otros años El pez nos permite Editar de diferente forma Una equipación de un equipo Por ejemplo, si queremos editar la camiseta de Argentina Aquí podemos encogerla Agrandarla De los lados Podemos voltearla si queremos Como deseamos Podemos hacer con la imagen lo que queramos También podemos, si deseamos Podemos Aumentarle, bajarle los colores Ya la camiseta Ya la camiseta que viene por defecto Del jugador Tenemos que ya adaptarlo A la imagen La camiseta ya Ya tendríamos que cambiarla El color Aquí La camiseta Y acá tendríamos que ponerle un color El color que queramos A la camiseta Para que Concuerde Con el kit Ya aquí Y aquí ya Agregamos los detalles Para la camiseta Igual el pantalón Las medias El brazalete Ustedes eligen ya el modelo Bueno Con eso sería todo Espero Les sirva de algo Este Video Conmigo será Hasta una próxima ocasión Hasta luego